si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy le estaremos hablando del censo y de con a p o sea las personas ya solicitaron el subsidio envejeciente se pueden verificar para ver su estatus los procedimientos que se están realizando en favor de ese beneficiario así que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado miren hace varios días nosotros hicimos un vídeo tutorial donde les enseñábamos a las personas a los beneficiarios del programa superate que pasan de los 60 años y no tienen el subsidio envejeciente que paga entre 416 y 600 pesos mensuales lo puede solicitar entonces después que usted lo solicita le puede dar seguimiento para ver cómo va el proceso cómo se hace de dos maneras uno la primera es verificándose en la plataforma de consulta de con a p que nosotros en breve le vamos a enseñar pero además además a través del número de teléfono haciendo llamadas y quiero que sepan que en la descripción de este vídeo le estaremos enseñando le estaremos dejando en la descripción el enlace o link de la plataforma de con a p de verificación también le estaremos dejando el vídeo tutorial para llenar la solicitud de de afiliación al envejeciente un tutorial también le estaremos dejando el enlace al formulario de solicitud y el número de teléfono para que le dé seguimiento en caso de que usted decida o que en consulta no encuentre nada en la consulta que vamos a enseñar en breve que pueda también llamar así que ya ustedes saben vamos a mostrarle cómo se hace a través de la plataforma como le dije este será el primer enlace que ustedes van a encontrar en la descripción de este vídeo miren cuando ustedes entren acá a la plataforma usted se va a dirigir acá abajo donde le pide su número de cédula esto es para consulta como el día anteriormente fecha de nacimiento sin guiones también ponemos luego acá debajo le va a decir no soy un robot usted le da clic ahí y luego que verifica usted le da a consultar pero por ahí consultar y mire lo que le dice aquí aquí habla de consulta consulta solicitud señores está esta plataforma es para lo que ya han solicitado porque la gente me ha estado preguntando que cómo le dan seguimiento entonces usted quiere ver su proceso cómo va su proceso su estatus usted lo puede hacer que se verifica por acá me entiende en mi caso mire lo que dice ninguna solicitud encontrada con estos datos o sea porque yo no cumplo los 60 años ustedes no saben que no tengo 60 años y como no tengo los 60 años yo no he hecho ninguna solicitud a mi nombre pero en el caso suyo que ya usted llenó el formulario hace varios meses o hace varios días y quiera saber y quiera saber cómo va el proceso usted lo hace y como dije anteriormente en caso de que no encuentre ninguna información con la solicitud en la descripción de este vídeo estará el número de teléfono también para que usted llame así que ya ustedes saben todo lo que necesitan con respecto a este tema ustedes lo van a encontrar en la descripción de este vídeo pues el otro tema como les dije anteriormente para tratar sería con respecto al censo señores mío quiero que sepan que existe la posibilidad o no que existe sino que ya es una realidad un segundo grupo en diversos sectores del país para entrenamiento porque porque una gran mayoría de personas se fueron de los cursillos porque la cosa no se han hecho como dijeron que se habían hecho ya pasaron los primeros días de cursillos y el primer pago que se venció ya todavía no lo han hecho no tienen suficiente personal en muchísimos lugares así que les he soltado a usted que le interesa entrar pues muévase a esos lugares porque tengo entendido que a partir de mañana estarían haciendo una segunda tanda de cursillos en muchísimos lugares porque no hay suficiente personal lo están haciendo extraordinariamente acelerado las personas se están quejando que no entienden prácticamente nada para que sepan eso también tenemos las informaciones de que tenemos las informaciones de que los equipos no están funcionando a 100 por ciento una vez un por ciento muy alto incluso que han estado reportando que mucha gente no logra entrar a la plataforma de levantamiento señor la plataforma de levantamiento no logran entrar y yo me pregunto cómo están haciendo los cursillos esas personas que no logran entrar a la plataforma de levantamiento que sucederá después si suelta en esas personas al campo a recolectar los datos y que y que no puedan señores y que no puedan hacer dichos levantamientos porque la plataforma no le están funcionando como ellos se van a manejar y también cómo puede ser posible si los cursillos tienen que hacerse con las personas y mostrándoles cómo se hace el levantamiento debería me imagino yo tener un sistema de prueba para que ellos vayan aprendiendo eso era lo eso era lo que yo pensaba pero entonces también tenemos por acá mire esto fue un mensaje que me mandó una persona que está haciendo los cursillos y que la gran mayoría están disgustadas yo tengo muchos mensajes pero solamente le voy a mostrar este y yo agarre y cubrí el nombre y el perfil de la persona porque como ella está haciendo el cursillo no quiero que le vaya a afectar dice hola santo le tengo una información dice la gente de la one dijeron que pagarían 25 mil ahora resulta que son 17 mil y que desca y que descontarán oigan bien descontarán el 10 por ciento de derecho de ley no han dado un peso para 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 viático es el último día de capacitación y la tablet llegaron a samaná ella es de samaná miren señores como puede ser posible que dijeron oigan bien dijeron que la capacidad que habrían dos pagos yo le mostré un vídeo de la encargada de recursos humanos comprende yo no sé cuál es el miedo que ellos tienen parece que ellos tienen miedo que después que las personas se vayan sin terminar los cursillos comprende y ustedes saben por qué está pasando eso porque si ellos hubiesen 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 asumido la cantidad como decían que van a llamar a unas 50 mil personas y que luego quedarían 135 mil yo les juro que esto que está sucediendo ahora por falta de personal por ahorrarse dinero yo creo que van a gastar más ahora comprende así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir esta información con ustedes les recuerdo que estaremos en vivo nuevamente a las 8 de la noche en caso de que llegue una información extraordinariamente importante nosotros se la pasaremos chao se les quiere mucho y hasta la próxima mi gente atención señores aprovechen el gran especial que le ofrece materco moltero y revestimiento de construcción desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base más un rolo más una brocha por tan solo mil ochocientos cincuenta pesos pero además tenemos impermeabilizantes cementicios pintura superior y mucho más estamos ubicados en el kilómetro 35 carretera llamas a entrando por la hielera para más informaciones comunícate con nosotros al 8 29 3 98 52 73 i